Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe El que busca encuentra Y al que llama se le abrirá ¿Quién de ustedes cuando su hijo le pide pan Le da una piedra? ¿Y si le pide un pez Le da una serpiente? Si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo Dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes Háganlo por ellos En esto consiste la ley y los profetas Palabra del Señor Cuando recitábamos cantando La antífona del Salmo Decíamos Me respondiste Cada vez que te invoqué Señor El tema de la oración Dios respondiendo La primera lectura Tomada del libro del Antiguo Testamento De Esther Habla Nos refleja Nos repite La oración de Esther De la reina Esther Que era una judía esposa Del rey de Persia Cuando tiene conocimiento De que el rey Se ha juramentado Que todos los judíos Fuesen exterminados Del país Ella la reina Entonces Esta hermosísima oración Profunda oración Que escuchábamos en la primera lectura Rogándole a Dios Por ellos y por ella Y en la lectura del Evangelio La Iglesia nos seleccionó también En este día Las palabras de Jesús Sobre Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llámenes y les abrirá El tema de la oración Porque todo el que pide Recibe El que busca Encuentra Y al que llama Se le abrirá Todos nosotros sabemos Que uno de los Carriles fundamentales De nuestra vida Y por eso aparece Como Fuerte En la búsqueda De nuestra cuaresma Es el tema de la oración De ir Rezando cada vez mejor Cada vez más Vivir en oración No solamente El momento Y el rato Exclusivo De la oración Sino Aprender La oración Como un estilo De vida De andar La cosa Comunicación Con Dios Y nos invitan Y nos invitan Entonces Las lecturas De hoy A que revisemos Nuestra oración Yo hago temporalmente Este cálculo Como para Que uno apure El paso Si contamos Los 40 días Del camino Cuaresmal Ya hoy estamos En el noveno Es decir Casi hemos Recorrido ya Temporalmente Una cuarta parte Del camino De la cuaresma Y hoy le vamos A pedir Durante el día Al Señor Que nos enseñe A rezar Un día Los apóstoles Viéndolo rezar A Jesús Imagino La impresión Que se llevaron Que les dijeron A Jesús Enséñanos A rezar Y es cuando Jesús Nos enseñó Y nos dejó El Padre Nuestro Que no solamente Es el contenido De lo dicho En el Padre Nuestro Sino es el clima De confianza Y de ponerse Totalmente En las manos De Dios En este tiempo Entonces Le vamos a pedir Al Señor Que eduque Nuestro corazón En esta dimensión De nuestra fe Que es la oración Porque una fe Sin un diálogo De confianza Y cada vez más Íntimo Con Dios No solamente De petición Ahí Fácilmente Recurrimos A la oración Por este problema Familiar O personal Por este problema Internacional El Papa Nos ha pedido Que recemos Especialmente Por el fin De la guerra En Ucrania Y por Encontrar Los caminos Mejores Para la humanidad No solamente Esta oración Que tiene objetivos Concretos Sino Hacer de nuestro corazón Y de nuestra vida Un espacio De comunicación Casi continua Con Dios Y que vaya Él Desde allí Modificando Nuestras Mejorando Nuestras actitudes Hacia los demás Nosotros mismos La apertura Hacia los necesitados Esto le pedimos Con la misma Conciencia Sinceridad Y confianza Con lo que La hacía La reina Esther